Con el nombrito acereño Que vuelvo a hacer, espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Que hola mi gente, hace unos días estuvimos haciendo este Déjame buscarlo, le iba a poner una foto ahora mismo pero se los voy a buscar un momentico Hace unos días hice este tablet personalizado, la cuestión es mi gente que hoy voy a personalizar también aquí en el canal Mi MacBook Pro, este pedazo de computador que ustedes están viendo aquí Realmente me hace muchísima ilusión personalizar mi computador, además creo que tiene tremendo espacio Aquí podemos hacer algo seguramente un poco más pro Yo por suerte hace unos días ya compré todas las pinturas Cuando estuvimos pintando mi tablet, por esa razón ahora todo va a ser mucho más rápido Así que vamos a comenzar en 2, 3, 1, ya Ahora que ya la pintura se secó bastante, aquí tenemos el computador bastante sequito como ustedes ven Y ahora mismo estoy seguro que ustedes saben que es lo que toca Ahora si mi gente no nos queda más nada que ponernos a dibujar Vamos a ver que sale Algo de lo que si estoy bastante agradecido gente es de haber comprado estos marcadores Son unos marcadores podcast que realmente son bastante pero bastante buenos Yo nunca había trabajado con ellos pero me doy cuenta que si sirven bastante Y mucho más para este tipo de trabajo Y ahora le toca el turno mi gente a los acrílicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo que les tengo que decir mi gente es que si van a utilizar este mismo proceso que yo estoy utilizando No cojan miedo si ven que al principio la pintura como que regala un poco Esto es así a causa del spray que le dimos al principio Y la solución para esto es darle una capa primero sin ningún tipo de miedo Y luego seguimos trabajando la pintura muy normal Y van a ver luego como el acrílico funciona muy pero muy bien encima de esta primera capa Así que no tengan nada de miedo gente que esto puede pasar Ahora si vamos a empezar a sacar luces en este trabajo que me está gustando muchísimo como va quedando ¡Suscríbete! 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 Mi gente, no sé si ustedes se han podido dar cuenta hasta aquí Pero el retrato va a tener dos gamas de colores Una gama fría y una gama cálida ¿Por qué razón? No tengo ni idea Puede ser que tiene algo que ver conmigo Por mi estancia aquí en Suiza y por mi alma cálida del Caribe Lo que sí sé fue que me gustó muchísimo esta idea desde el principio Y creo que se va viendo bien Yeah Mi gente, estoy súper cansado Esto parece que no cansa esto de pintar y todas estas cosas Pero sí cansa y bastante Hasta ahora mismo lo que tenemos ya aquí pintado Es solamente la mitad del retrato La parte fría del trabajo Ahora vamos a pasar a la otra parte del retrato Que sería la parte cálida Pero antes de seguir trabajando gente Voy a tomarme algo o voy a comer algo Yulia, no tenemos una Red Bull por ahí en el frío ¿Me la puedes dar? Toma Gracias Si, sí ! ¡Sescríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mi gente, cansados no. Lo siguiente, ya es tardísimo... miren ustedes comoa que hora es otra vez. Pero ya estamos llegando a la parte final de el trabajo. Estoy llegando a la parte que mas me gusta. Vamos a quitarle la precinta. No sé cómo te sientes ¿Qué? Harold Artis Eh hermano, que volada, ¿cómo está la cosa? Ale, bro, que volada, ven Acabo de personalizar la computadora mía Para un video que está haciendo para YouTube Mira aquí Alababa Ceres, con el nombrito Cereño, entonces bro, chao, te voy a colgar Para ir a ver tu video, chao, chao, chao What? What? What the fuck? ¿Qué? No